Como se los he mencionado en múltiples ocasiones, la selva es el hogar de muchas especies, tanto de animales grandes que son tan fáciles de llegar a sorprendernos, hasta de animalitos realmente diminutos que son tan difíciles de llegar a observar. Todo el conjunto de interacciones que mantienen entre sí logran el equilibrio de los ecosistemas y un planeta saludable. Hoy les voy a compartir sobre uno de estos habitantes tan pequeños que son difíciles de llegar a observar y que tal vez para algunos les causará un poquito de miedo e inclusive un poquito de asco. Pero no hay nada de qué preocuparse. Y de esto se trata de que yo les pueda compartir un poquito más sobre estos animalitos tan pequeños que viven en las selvas tropicales aquí en la selva lacandona y que también les podamos compartir nuestras experiencias al momento de interactuar, aunque no querramos, con estos animalitos. ¿De qué les estoy hablando? Del colmoyote. Este nombre común va a variar de acuerdo a cada región en el que se encuentren, pero este colmoyote es una larva que le pertenece a una mosca. Cuando es época de reproducción, las moscas colocan sus huevecillos en los mosquitos y los mosquitos son un medio para transportar los huevecillos a su huésped final, en este caso algún animal, ya sea nosotros. Entonces, el mosquito al momento de alimentarse en algún animal, o sea nosotros también, entonces puede colocar los huevos justo donde se está alimentando. Y es así como la larva se deposita debajo de nuestra piel. En ese instante no sentiremos nada más que la picadura del mosquito. Después de varios días empezaremos a sentir comezón e inclusive piquetes en algún momento de los días en el que se encuentre esa larva. Al final del tiempo, esta larva lo que hace es que simplemente se encuentra ahí y pasando cierto tiempo saldrá para convertirse en una mosca. Ahora, si en dado caso a ustedes les sucede eso, si pueden ir al doctor, adelante. De esta forma, al menos ustedes pueden tener un poquito de conocimiento sobre esto y le puedan decir al doctor y de esta forma el doctor también puede actuar de una forma mucho más correcta al tratar de que, bueno, sepa de que sea una larva. Pero bueno, nosotros, ¿qué hacemos al respecto? Por ejemplo, nosotros vivimos aquí en la selva, yo vivo en la selva y he tenido estos colmoyotes, esta larva en mí, en mi cuerpo, ya sea en mi brazo, en mi cabeza o en la espalda. Pero bueno, nosotros lo que hacemos aquí al momento de identificar, por ejemplo, el colmoyote, al momento de sentir el comezón, los piquetes debajo de la piel y observamos el agujero que no se cierra. Entonces, al momento de observar eso, lo que hacemos es que le aplicamos algo justo en el agujero para que no salga a respirar. De esta forma se puede morir y sea mucho más fácil extirpar a esta larva que se encuentra dentro de nuestra piel. Entonces, puede ser ya sea cinta de aislar, esmalte de uña o cualquier otra cosa con tal de tapar el agujero. Durante ese tiempo, ya sea una hora aproximadamente, empezaremos a sentir un piquete más constante, comezón más constante, pero después desaparecerá. Y es ahí cuando esta larva o el colmoyote está muerto. Después de eso, lo que hacemos es exprimirlo lo más fuerte posible y es lo único que debemos de hacer porque de esta forma es mucho más fácil que salga la larva. Y a veces con una ayuda de una pinza es mucho más fácil extraer a este colmoyote fuera de nosotros. Y listo. No pasa nada. No sentimos otra cosa más que comezón y piquetes cuando está vivo esta larva dentro de nuestra piel. No sentimos ni calentura, ni fiebre, ni nada por el estilo. Ni siquiera nos convertiremos en algo. Nada de eso. Entonces, no hay nada de qué preocuparse más que esa larva que vive y nos utiliza como su huésped para poder vivir por cierto tiempo y ya después se convierte en una mosca. Ahora, para algunos se preguntarán, pues, ¿de qué sirve eso? ¿O cuál es la función o la importancia de esta larva? Pues bien, realmente nosotros somos simplemente un medio para que este viva, pero cumple una función muy importante. Es el alimento de algunos animales que tal vez los animales se alimentan únicamente de la mosca y otros, obviamente, sí se alimentarán de la mosca y de otros insectos también. Pero esa es como la importancia de ciertas especies, de que fungen como alimento de otras especies y sea como que lo único que se puedan alimentar. Hay que entender su importancia, nuestra importancia al estar dentro de la selva o de formar parte de la naturaleza y tener un poquito de conocimiento, noción de lo que habita en la selva y de cómo podemos interactuar con estos animales, con esta mosca, con la larva que se deposita en ocasiones dentro de nuestra piel. Algo que cabe recalcar es que no todos los mosquitos tienen los huevecillos de la mosca. No todos, son algunos y desafortunadamente, si te toca, te toca. Al menos, por ejemplo, de mi parte que yo estoy, bueno, vivo en la selva, me meto en la selva constantemente y no estoy exento de que pueda tener colmoyote a lo largo del año. Recientemente yo tuve tres justo en la parte de la espalda y simplemente le apliqué el esmalte de uña y esperé una hora aproximadamente y listo. Lo exprimí y ya, salió y no pasó nada más, más que eso. Y eso es lo que les quería compartir un poco sobre el colmoyote, sobre esta larva de la mosca y de que no tienen nada que preocuparse si en algún momento van a algún lugar natural, ya sea una selva tropical en este caso, y que si en dado caso tienen este pequeño incidente o algo desafortunado con respecto a esta mosca, pues bueno, no tengan miedo, no tienen nada que preocuparse, como les repito, y al menos sepan de qué se trata. Entonces, eso es de lo que yo les quería compartir un poco sobre la larva que es de la mosca. Entonces, si tienen más dudas, preguntas, pueden dejarlo ahí en los comentarios y pues ya les iré compartiendo nuestras experiencias, mi experiencia de cómo trato los colmoyotes una vez que se encuentra debajo de mi piel, en cualquier parte de mi cuerpo. Entonces, pues nada, eso es lo que les quería decir. Así que, los veo para la próxima, en un siguiente video. Así que, bueno, compártanlo si pueden, por si conocen a alguien que le haya pasado algo por el estilo, o si, bueno, al menos vienen en esta selva o en cualquier otro lugar, pues al menos tengan conocimiento de que puede haber. Tampoco es que suceda constantemente. Pero bueno, que tengan un lindo día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!